Desde la semana pasada existe una intervención urbana llamada La Última Foto. Esta intervención busca concientizar sobre el suicidio, la relevancia de hablar sobre este tema. Y para hablar justamente sobre este tema ya recibimos en nuestra mesa a Gabriela Novoa, licenciada en Psicología, docente de la Universidad de la República de Psicología y Psicóloga Clínica. Muchas gracias por estar aquí. Alejandra Pizani también, integrante de la campaña, hermana de Paula, una joven de 19 años que se suicidó. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas las dos y queríamos poder hablar un poco de esta intervención que se llama La Última Foto. Y capaz que comenzar por algo que me pareció muy significativo de la muestra, que es que esta última foto no necesariamente muestra a una persona que esté en una situación que uno puede imaginar de afuera que esté pensando en quitarse la vida. ¿Eso fue pensado, fue buscado para justamente lograr esta sensibilidad, que la gente se dé cuenta que por ahí a veces no estamos viendo algunas situaciones? Sí, la idea era mandar ese mensaje claro. Y esto, de alguna manera, como intervención en el marco de una campaña de sensibilización, está replicando acciones que se han generado en otros países, específicamente en el Reino Unido. Nosotros, quizá yo aclarar que no soy docente, soy psicóloga, ex integrante de los servicios de salud pública. Bien hecho. Pero trabajo con el grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida hace muchísimos años. Y bueno, la idea es, cuando en el 2022 nos dimos otra vez la información, la típica información del 17 de julio, de que eran 823 muertes por suicidio y que la tasa de suicidio seguía en ascenso de hacía una década, después de tantos esfuerzos, porque hay muchos esfuerzos que se han logrado, hay mucha política pública que se ha logrado también establecer en el país, y a pesar de ello seguimos fracasando, porque esa es la idea, seguimos fracasando, nos impactó tanto que dijimos, tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué hacen otros países? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Y lo que veíamos que estaba, o por lo menos una de las hipótesis que manejamos como grupo que intenta comprender este fenómeno, es que quizá nos está faltando otra población a concientizar. Y lo que nos mostraban otros países, en este caso, justamente en junio del 2022 había salido la campaña La Última Foto en Reino Unido, organizada por una organización civil de supervivientes de suicidio, que se llama Khan, nos convocamos a, bueno, quizá esto lo podemos replicar acá, nos pareció muy impactante, muy desafiante, y hasta nos dio un poco de pudor, pero fue tal el impacto que generó en cada uno de nosotros, como diciendo, los supervivientes son los que tienen que hablar, nos tienen que guiar en qué estamos fracasando. Por eso es muy importante, para nosotros fue ya hace dos años que estábamos trabajando en esto, y ya podríamos decir que hemos aprendido montones, porque los propios familiares o allegados a la situación del suicidio nos están enseñando un montón, un montón. Alejandra, y vos como familiar de una persona que se suicidó, ¿cómo tomás lo que está pasando con esta muestra y las repercusiones que está teniendo? Bueno, primero que nada, agradecerles, y bueno, como familiar también represento a todos los demás, ¿verdad? A los 800 de familias que han pasado por esto. Mi hermana se suicidó hace 29 años, así que imaginen, en ese tiempo no se hablaba. Fue sorpresivo, no lo esperábamos, porque mi hermana tenía 19 años, una persona que se veía feliz, que estudiaba, que le iba bien en los estudios, que tenía pareja, que tenía muchísimos amigos. Ella a donde llegaba iluminaba la fiesta, iluminaba la sala, entonces fue algo durísimo para nosotros. Encontrarnos acá, en esta campaña, yo me sumé, en realidad, el año pasado, yendo a un taller de salud mental, en la casa de salud mental, perdón, que se hizo en Colón, y bueno, ahí estaban ellos, y ellos repartiendo una carta donde decía, si éramos familiares, que nos acercáramos. Yo estaba en ese momento con mi hija, y me dice, vamos mamá, algo tenemos que hacer, porque también siempre me quedó como ese sentimiento de poder ayudar. Nosotros no pudimos, porque no vimos señales, no pudimos prevenir, pero sí podemos ayudar a los demás a prevenir. Esto de que no siempre hay señales es algo que se repite bastante, ¿no? Sí, aunque convengamos que si vamos a analizar cada una de las situaciones particulares de los que están en las imágenes, uno podría decir que en este caso hubo señales. Hay pocos, creo que hay dos, que quizás fueron más que sorpresivos. Lo que sí sabemos es que, por más que haya señales, algo que me pareció interesante como una salvedad es, el suicidio es claro que se puede prevenir, lo que no se puede es predecir. Nadie, por más que haya señales, puede imaginarse, porque bien lo decía una voluntaria en la capacitación que hicimos, si hubiera alguna posibilidad de predecirlo, estaríamos atando a nuestro ser querido para que no lo haga. O sea, esto es lo fuerte del suicidio, que es una muerte violenta, repentina, y que nos deja una cantidad de enigmas. Entonces, el Loreley lo dice muy lindo, si ustedes ingresan a la web, la última foto hoy, hay muchos testimonios, y que nos permiten contar quiénes eran esas personas, porque quizás lo más interesante de esto es transformar el dato en humanidad, en la cara y en la historia. Entonces, ustedes van a ver que son historias que parecen muy... Mi hermana me decía, pero ¿por qué estaban tan felices y por qué terminaron en esto? Y bueno, quizás hay un sesgo ahí que fue, les pedimos, los invitamos a los familiares que nos describieran la vida, para correr de ese estigma, esto que pasa a veces en las imágenes cuando la prensa muestra el ser oscuro agarrándose la cabeza, agachado, en posición fetal. O sea, hay de estos, muchos de ellos quizás pasaron por esa situación, pero no solo eso, también tenían una vida. Entonces, hay señales, pero tampoco las señales, si vamos a esperar por ellas, capaz que estamos llegando tarde. Entonces, lo que queremos como equipo y grupo con familiares es gritar y decir, nuestro país, nuestros ciudadanos están sufriendo y nosotros tenemos algo para hacer. No tenemos que esperar a que lleguen al experto. Tenemos que cerrar, se nos acabó el tiempo. La única pregunta que me queda es, ¿por qué hacerla frente al Palacio Legislativo? ¿Por qué estuvo pensado ubicarla ahí? Bueno, esto fue una invitación, de alguna manera lo pensamos. En esta organización está en el Centro de Fotografía de Montevideo, el grupo de familiares que son 20 fijos, pero hay 70 atrás, y 11 pudieron donar la foto, pero otros pudieron, están acompañando sin donar la foto porque quisimos respetar los procesos de duelo de las personas que no podían compartir esa imagen. Y por otro lado está la organización Resistiré, además del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida. En ese diseño de itinerancia, el Palacio Legislativo fue como un punto importante, sobre todo para los familiares, para que sientan ese respaldo simbólico de que la cosa se juega también en la política pública, en la decisión, en la acción. No solo en las leyes, tenemos muchas leyes, tenemos muchas ordenanzas, pero nos falta ejecutar, implementar y accionar. Y los familiares tienen muy poco espacio en la política pública. No hay una promoción de organizaciones civiles. Y lo que nos hemos dado cuenta, yo quizá en esa categoría de experta que a veces me he colocado o me han colocado, es que ellos tienen mucho, mucho para enseñarnos. Y eso está faltando. Gabriela Novoa, Alejandra Pizzani, muchísimas gracias por estar acá y por el testimonio. Puedo decir, para los que nos estén mirando y si están pasando por un momento difícil, hablemos, hablar, hablar, los va a ayudar. Y los docentes tenemos también que escuchar, escuchémosnos. Y bueno, quédate, quédate con nosotros, que la vida hay que vivirla y al mango. Muchísimas gracias. Bien, tenemos que cerrarlo. Gracias. Gracias.